Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que se vea bastante bien Ahora encuentro el avance del capítulo número 8 de Shardami Y... Ay Dios, me estoy poniendo malo cada vez más No voy a dormir, no lo sigo diciendo Adiós Estos desafíos están complicados, no, complicados no solo, lo que pasa es que Yo como siempre espero hasta el último momento de hacer desafíos, como siempre, mi don Y además Que voy a hacer los productos a un poco de la noche, que es peor Ay Dios, que me mandará Esto es malo Y tío, lo malo es que estoy quedando sin bebidas para Para... Para... Conseguirlo... Este... Este... Para conseguir el desafío O sea, estoy regenerándome porque tengo Pero que ya me estoy cantando sin... En fin... Para el último capítulo... Dice que... Que... Que por qué te estoy preocupando por Kuji en vez de por mí O algo así que lo acordaría Y en plan de... Es tan puto loco de que te obsesiona Y que dices... Oh Dios, solo dame a mi love Dime... Dura senpai Llego en plan... Eres... Puto loco O eres... Puto loco Le dije... Eres... Puto loco Ay Dios... Puto... Que bien... Ya cual... Culo... Uy, me quedé sin Max... Ja... Ya valí... Ya valí... Ya valí... Ya valí... Como no me den... Como no suba a nivel... Mal vamos... En fin... Bueno... Que... Básicamente... Entra a ser que traiciona... Y... Y veremos como... Como va el capítulo del jueves... Pero en fin... Si estamos viendo Maui a... Reo... Reo... Teo... Teo... Teo es de... Reo... Bueno... Aquí están viendo publicidades que aparecen... Eh... Kuji se quería meter al club de fútbol... Pero lo que pasa que... Dicen que... Al final no va a poder porque a sus hermanos... Compañeros le han traicionado... Y que... Mal notado que marchas a la ciudad... No... Es que apareció aquí el hermano de Kuji... Había pasado tiempo... Compañeros... Hace tiempo que nos veíamos... Está bien... Aquí vamos aquí a... Kas... Kasuki... Kasuka... Ah... Siempre me olvido el nombre... Kasuki... Creo que es... ¿Lo ves? Kasuki... Eh... Y vamos a Kasuki de niño... Recuerdos... Recuerdos puede ser... De la infancia... Y yo... Viendo a Kuji... Sorprendida... A lo mejor estaba viendo a sus hermanos... Diciendo... Ostia... Mi... Mi... Mi hermano venía aquí... Mi moto... No sé si lo he dicho bien... Pero bueno... Está flipando... El octavo plato... Bueno... Un encuentro raro con Ryota... Fue el juramento de... De... Remos... El hermano de... Futoka Yuta... Quien se reunió... Por casualidad... Sucedió en la ciudad... ¿Podrá el juramento... Buscado escapar del cerco de Sio y Simbu? ¿Cuál es la memoria importante de cada... Pensamiento... ¿Cuál es la memoria importante de que cada pensamiento se revela de manera en nuestra? Vale... Lo que dijo... Este... Katsuki... Fue que... Que... Vamos a reunir el quinto plato para que no te vayas... Para que tu hermano... Se ha regalado las formas con tu hermano... Y para que no te vayas aquí... Y juegues al fútbol... Lo que dijo es que se quiera meter en el club de fútbol con ellos... Y después cambió por lo que he dicho hace un momento... Pero bueno... Y es por eso que lo ha robado a Inta... Que decía... No... Eso que está con él... Y tú como que... Joder... Eres un hijo de puta... Lo voy a meter en el fútbol... Oye... Entonces a los dos por sub dos... Vale... Pero en fin... Ya veremos... Es que... Hijo de potento... Me cabreo... Me cabreo... Me cabreo... Como dije... Hace dos semanas fue la semana de los Yorikeos... Pues la semana pasada fue las traiciones... Incluido a Juno... Con Yuki... Ahí... Hijo de puta... Creo que fue ahí... Que ha sido él... Lo veremos hoy... Bueno... Hoy no... Para vosotros este día se sube a ver mi... Pero yo lo veré hoy... Martes... Y veré que coño... Quién fue... Como sea... Yuki me cabreo... ¿Verdad Sensei? Bueno... Se puede entender porque esta una molada... Pero como sea... Yuki... Me voy a caer en su puta estampa... En fin... Vamos a ver el avance... Pero antes... Voy a dejarlo en Youtube... Porque si no... Yo... Me olvido... Y cierro la pestaña... Y... No queremos eso... En fin... Vamos a ver el avance... Ale... Uy... Ahora... Disfrutad... ¿Verdad? 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 Está jugando... Y no consigue nada... Para hacer como una bolilla... Es el pinball... Pero no es pinball... Heeey... Le cabreo... Le da un caramelo... Y vemos que aparece el hermano de... De... Kushi... Y tú en plan de... What? ¿Qué haces aquí, crack? Veamos aquí... Los policías que están investigando... Que habrá hecho Kushi... Que habrá hecho Kushi... Que habrá hecho un criminal... Obviamente... Sabemos que es un criminal... Él mismo lo dice su hermano... Lo dice... Es un criminal... Pero... Que gasto... La que se va a liar... La que se va a liar... Pequeña no es... Aribaku... Policías aquí... Diciendo... Ja... ¡Mierda! No tengo un Max... Mierda! Si tuviera un Max... Me chetaba aquí... Me chetaba al doble... Por dos... Buah... Me tengo conformado con un 30... Me siento... Estoy hablando con el Master... Ahora mismo... No... No... Es verdad... Tengo más... ¡Mierda! Ah... Dios... Que putada... En fin... Sigamos... Aquí le da para que pruebe... Las mamutas... Mabu... A... A... A Rhea... Prueba diciendo... Hostia... Esta... Riquisima... Quizá... En el cine... Como... Aleja... Super... Ilógico... Aquí vamos... Ramen... Uy... Qué rico... Papa... Ya... Mira... Aquí... Vemos... Aquí... A... Bich... O... 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 Ni nada... Te imagino que está hablando con su hermano... Está comiendo aquí... No... No... Está hablando con Kaski... Vale... Diciéndole... No te vayas... Maldito hijo de... Vemos que se están reuniendo... No... Este va a ir a Keiji ya... Su hermano parece... Que... No... Si... Sara... Está viva aquí Sara... Ehm... No... No... Aquí vamos aquí a Enta y a su hermano... De Keiji... No sé dónde se quieren enfrentar... Porque están yendo así como escondidas... A ver si se quieren enfrentar a algún lado... No... Le acompaña... Y... Veremos... Aquí vamos aquí una especie locazo... He hecho cabrea... He hecho cabrea... De un botón... Y aquí vamos aquí... Están los dos sorprendidos flipando... Donde ven... Y te voy a porrear... Hijo de... Saca un sable... No saca la regla... Saca un sable... Cuidado... Ahora si es peligro... Uff... 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 Así de claro... Madre mía... Se pinta... Calentito... El asunto... Creo que no sería parda... No pasa nada... Espero que no pase nada malo... Yo se digo eso... También lo que sigo diciendo... O sea... Sammy... Me cansa... Que repiten todo el rato... El mismo baile... Y la misma... Bueno... Canción cambia... Pero el baile... Me cansa... Por favor... Ata de las barbatas... Que es el de... El día hoy... Como el de... El mundo se transforma... En... Capas... Capas... Perdón... Ellos... Nuestras frutas... Es cansadísimo... De... De... De verlo... Ahora lo prometo... Así que nada más... Yo aquí lo dejo... Vale... Hasta la próxima... Y ya... Intentaré dormir... Aunque no creo... Porque... Oh... Ay... Porque son... Ahora lo miro... Jajaja... Qué rico... Me ha sorprendido... Ehhh... Que eso... Que ahora lo... No creo que duermo... Son las 10 y 52... Dormí un rato... Seguramente... Pero... Quiero ver esto primero... Y esto también... Así que nada... A ver si se llama... Aquí... No sé... Lo pone ahí... Yo sí... No sé... Ya sé que no quiere que... Nada que ver... Porque estamos en... En... Pero... Así que nada más... Yo aquí lo dejo... Vale... Hasta la próxima... Ro. Hope ya... Rag a ver... Scale me to run... Poder me to be... 能 por mi pia... Si ya... Lo DisgDelete mi... Black o no... Si ya... Ca kinda... Tu reen... Un no ¡Gracias!